Y se fijó en que yo lo estaba mirando. Y entonces me miró y se enterneció su mirada y me dijo, esto pavó. Mi padre, cuando yo tenía dos años, Carlos Vaca Rivera, tuvo que irse al Chaco, a la Guerra del Chaco. Y estuvo en la Guerra del Chaco cuatro años, dos de ellos preso, fue hecho preso allá. Y cuando regresó, mi padre era pintor aficionado, era muy buen pintor y aficionado. Y cuando llegó del Chaco, trajo los dibujos y pinturas que había hecho durante su cautiverio. Cuando él volvió, me trajo estos dibujos y pinturas que había hecho, es decir, los trajo. Y bueno, yo los vi, pero sobre todo él tenía una caja de acuarelas grande, así, hermosa, y pintaba. Yo estuve con él solamente poco tiempo, porque él llegó, yo tenía seis años, y convivió con mamá, no sé, unos meses, lo más duroso. Porque la guerra que no solo mata a gente, sino destruye vidas, matrimonios, ¿no? Hasta que un día mi padre agarró su maleta, enojao, y comenzó a meter sus ropas ahí, y yo lo estaba mirando. Y entonces, un rato de esos, él agarró la acuarela y la estaba acomodando en su maleta, y se fijó en que yo lo estaba mirando. Y entonces me miró, y así se enterneció su mirada, y me dijo, esto pagó, para que sigas pintando, porque yo había pintado en el suelo, había hecho muchos garabatos. Entonces, mirá, yo recibí esa acuarela, y después se separaron, se fue mi padre, etcétera, se deshizo el matrimonio, yo era hijo único, ¿no? Entonces, yo pintaba secretamente, como mi padre, mi madre, después se fue a La Paz, huyendo de su marido, que quería mi custodia, ¿no? Entonces, allá en La Paz, pintaba secretamente, no le mostraba a nadie. ¿Cómo me acerqué yo a los colores? Bueno, el primer acercamiento fue, al parecer, antes de mi padre, ¿no? Antes de que regrese mi padre del Chaco, ya yo había pintado en el suelo, había pintado en las paredes, ¿no? Por eso es que mi padre se dio cuenta que yo quería pintar, ¿no? Además, por lo que siempre lo vi pintar. Yo no me acuerdo exactamente cómo, pero el hecho es que yo admiraba mucho a mi padre como pintor, ¿no? Y admiraba sus colores. En cada lugar hay su color local. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz está sobre un lecho de arcilla roja. Donde tú cabes aquí, vas a encontrar greda, que es la arcilla roja. Y si tú sigues cavando, vas a encontrar cerámica de nuestros antepasados. Y vas a encontrar cerámica de colores, de colores blanco, negro, rojo, incluso algún azul. Vivimos en un banco de arcilla roja. En cualquier lugar encuentras cerámica precolombina. Estos colores son obtenidos por los indígenas, elaborados por los indígenas a su manera, y cocidos en sus hornos con leña especial, leña de alta temperatura, que da un cocimiento rápido. Yo no me podía imaginar eso, porque yo siempre me gustó la cerámica, donde pude estudiar cerámica. Pero después descubrí en el campo la cerámica con sus métodos precolombinos. En un artista, el artista simplemente hace este trabajo por amor, vale decir, no espera recompensa. El hecho mismo es la mejor recompensa. El hecho de estar haciendo este trabajo es, estás viviendo, es lo máximo que puedes esperar. Realmente estás creando, estás descubriendo. La actitud de amor del artista es esa. Tú estás haciendo esto porque es tu mayor satisfacción. No cabe en esto, porque el valor máximo es este, que no es medible. Toda mi vida he estado haciendo una sola obra de arte. Las artes son el camino, las artes, la música, todas las artes. Yo les estaba contando al principio mi simpatía y mi compromiso, por ejemplo, con Gladimar. Porque Gladimar, además de permitirme entrarme en el mundo de la cerámica aquí, muchas de las materias primas que utilizo, simplemente voy y las consigo en Gladimar, en el laboratorio. Esta es una alianza que tengo desde Cristóbal Roda, padre, con Gladys y con todos los hijos. Y espero que vamos a seguir haciendo cosas. Es decir, lo que necesitamos para que este lenguaje público, que es el arte público en la ciudad, porque la función del arte público es hacer que toda la gente que pasa por ahí tiene una función en el tiempo también, acumulativa. Porque tú pasas todos los días y lo ves todos los días y ahí está. Entonces, es una cualidad que solamente tiene esta clase de artes, que viene desde las cavernas, desde esas cosas que pintaban o esculpían en las cavernas, o esos redondos, hay muchas cosas de piedra. Siempre el ser humano pensando en la duración, en la eternidad. Entonces, bueno, esto dura en algún grado, desde luego. No sé si eternamente, pero lo que sí dura eternamente mientras el ser humano subsista es esa inquietud que transmite el arte. No? No. 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 No.